bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de los warship con mi cuenta principal no con la cuenta peque y aquí amigos el día de hoy por fin ya tenemos diseño de cuatro salas ok el día de hoy ya he podido llegar a lo que es cuatro motores así que bueno la verdad que genial porque nos da una pequeña ven nos da bueno no pequeña una gran ventaja contra los rivales de tres alas y una gran diferencia y tamaño de plataforma de la base y entonces tenemos mucha ventaja contra lo de tres ahora contra los de cuatro estamos medio medio peleados porque los de cuatro hay algunos que ya tienen helicópteros y ahí se puede complicar pero bueno esperemos tener suerte y poder llegar a subir al rango 17 sin tanto lío no entonces bueno de aquí a dos días yo calculo que ya vamos a tener amigos los naranjas así que si bien ataques bastante bastante copados ok así que bueno vamos entonces a las batallas estoy utilizando abuelos con fusileros ok bueno quería agradecer a toda la gente que estuvo saludando comentando en el vídeo de ayer los vídeos el vídeo que su esta mañana también mucha gente ahí haciendo el aguante la verdad que muy contento por el apoyo también la gente que sumó en el directo que hicimos anoche compartiendo un poquito de operación charlando un rato la verdad que también estuvo bastante bueno y bueno agradecer toda la gente que llega a ser el aguante no gracias voy a pasar rapidísimo amigos a saludar a la gente que ha comentado el último vídeo estaba leyendo ahí los comentarios si ya saben que cualquier duda que tengan problema algún temita sobre el juego me pueden escribir al disco y el enlace el disco ya saben que está siempre en la parte de la descripción de cada vídeo que hay así que lo pueden pueden encontrarme y comunicarse conmigo sin ningún problema y bastante fácil bien a ver este diseño nada mal bueno arrancó el ataque suelto tres de abuelos una de fusi venga a la parte izquierda suelto otra de fusi por la parte de abajo suelto las dos lanchas que me quedan de abuelos y suelto la última lancha ya que me queda de fusileros bueno ahora separar tropas que bueno se van a separar solas así que espero que el ataque salga medio rapidito acá los de cuatro atacan bastante bien amigos he visto varios ataques que me han hecho con guerreros súper rápidos con más daño de tropas se nota bastante la velocidad que toman esos guerreros y esto se puso se puso bastante peligroso así que hay que apurar en tema de tiempos en cada ataque hay que hacer lo más rápido que se pueda e incluso a mí me cuesta amigos hacer más de más de tres minutos en un ataque me cuesta muchísimo estoy haciendo por debajo de los tres minutos ahora 250 amigos 249 si muy lento el ataque bastante bastante lento bueno por suerte amigos el el rival ha hecho menos tiempo vamos a ver amigos cómo están atacando algunos jugadores a ver fusileros cuántas lanchas 6 lanchas de fusileros por la parte derecha y por la parte izquierda calculo que mete otras al guerrero manda de una como les dejaba que sea de algunos que están usando guerreros para hacer estas combinaciones y les sale bastante bien los ataques a ver y los guerreros se recuperan ok se van recuperando a medida que van haciendo daño entonces va bastante bien a ver aquí bueno algunos guerreros han palmado pero aquí a casi el 7 jugador metía tres lanchitas de guerreros me partía la base súper rápido pero bueno por suerte ahí las minas que puse ahí amigos entonces habría que ponerle algunas minas boom por lo que veo que me están haciendo más falta de aquel lado no está estas minas boom por este lado porque la jugada está muy buena la verdad de esa de meter guerreros está muy buena así que voy a poner algunas minas buena y como para liquidar algunos guerreros no también estaría bueno tenerlos los llamas me gustaría tener los lanzallamas pero cuesta mucho sacarlo y no quiero volver atrás todavía quiero seguir el camino en el árbol todo para adelante para cinco salas a ver aquí guau esta edición también está bastante bueno bueno voy a soldar una de fusil 2 de 2 de viejo por la parte izquierda una de fusil por la parte izquierda y el resto ya lo dejo por la parte de abajo no lo suelto ya por la parte derecha vamos a ver cómo se se ve el ataque saludo para nas games que me deja y un saludo comentario ya esos comentarios que voy a saludar amigos ahora ya los leí no los de hace rato el saludo para quizá me antonio lucas fernández sebastián soto julio garcía gracias por el saludo el amigo julio garcía siempre manda saludo desde el salvador gracias pasar es una banda junior por ahí también es siempre haciendo el aguante ignacio vera el amigo héctor agustín luís otro también por ahí un saludo gigante nos sale mando amigos bengala de una bengala directa amigos al motor de la parte izquierda y después ya bengala el motor de al último ahora sí bengala final espero que los abuelitos aguanten ahí hoy más lento que hace rato amigos de 246 amigos mucho más lento este diseño está bueno para tener para que vayan viendo también amigos los diseños que van apareciendo de cuatro salas por ejemplo el mío lo hice medio rapidón 45 amigos creo que me ganó por un segundo o empatamos no gane por un segundo yo me equivoqué bien ahí bien ahí estamos a nada de subir de nivel si amigos llegamos a rango 17 por fin sí bueno como les había dicho hoy me gustaría llegar al rango 18 la verdad que sería bastante copado porque con este cofre más de rango 18 éste ya estaríamos mucho más cerca de los helicópteros ok así que bueno este hoy a la tarde voy a poder sacar con este cofre en de rango 17 voy a poder sacar con el siguiente cofre perdón con el que viene más el de 17 que acabo de ganar ya voy a poder sacar los guerreros que los guerreros como vimos hace rato son una muy buena combinación ahí para para hacer diferentes ataques está bastante copado y si subo a 18 el día de hoy ya en la noche ya podría sacar el daño de tropas y esto la verdad que también se nota muchísimo en los tiempos no así que bueno y ya si subo a rango 18 hoy vamos a tener muchas más posibilidades de subir todavía más rango y ya mañana con los helicópteros bueno esto ya los primeros que llegan helicópteros son los que van a subir poder subir a rango 20 o incluso diamante ok así que bueno vamos a ver qué tal se desarrolla este entre hoy y mañana todo lo que es cuatro salas no vamos a compartir amigos un poquito más y saludar al amigo ronaldino juárez por ahí dice alfredo que me recomiendas en warship en tres salas irme por camino de cabán o por fusileros y por el de arriba por fusileros porque por ahí vas a llegar más rápido a los a los a los abuelos y más que nada porque cabán es caro y cabán cuando tengamos los helicópteros cabán no se va a usar ahí tenemos al bullet que mejor opción entonces no te recomiendo sacar cabante recomendar por arriba que el camino es más barato y vas a llegar más rápido a los abuelos y de abuelos ya nos vamos a cuatro salas así bueno un saludo para ronaldino juárez y bueno espero que te sirva la recomendación no voy soltando los últimos fusileros que me quedan venga la primero que nada me voy a quitar lo que es este el llamas este porque si no lo quito el llama primero después me va me puede arruinar todo el ataque ese llamas así que cuidado venga el motor de la parte derecha rápidamente bengala al motor del centro y bueno de aquí solo resta una última bengala el motor final una cortina de humo como siempre para reducir un poco el daño a los abuelos y una bengalita más para el remate final o por poco amigos si me quedo sin abuelos yo creo que tendría que guardarme una lancha amigos para el final porque si 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 sale mal aquí nos quedamos sin abuelo y chau ataque yo creo que hay que guardar una lancha como para asegurarla pero recontra asegurarla no una lancha no estaría mal dejar para el final igual para los dos motores de la parte derecha no hace falta llevar todos los abuelos con tres lancha más que suficiente igual se sacan buenos tiempos y este jugador está yendo también matones con abuelos nada mal 3 con 1 bueno amigos también otra cosita a tener en cuenta el diseño que tengo tengo que tengo que eso sin mejorar el diseño se lo están haciendo bastante fácil así que también tengo que mejorarlo ok 14 puntos entramos en racha así que estamos teniendo un buen arranque en lo que es 4 sal así porque acabo de pasarme a 4 sale y me está haciendo bastante bien así que bueno pero el diseño lo voy a cambiar si hay seguro que hay mejores diseños así que voy a estar viendo por ahí que conseguimos bueno un ataque más vamos a compartir y a esperar el siguiente cofre y saco guerreros saludo para el amigo benjamín saludo para roble por ahí dice anda fresco el pan alfre saludo gigante benjamín también un saludo israel line es tiffany para el amigo cara también un saludo gigante bueno bastante gente que ya me saludo en el vídeo anterior gracias y salgo para sebastián soto también gracias por el saludo miren esto amigos acá tenemos un diseño de tres motores pero raro raro el diseño no bueno aquí qué hacemos a ver son mengalas directas los motores pero creo que por la parte derecha no bueno vamos vamos a hacerlo así 4 de fusis 4 de abuelos y vamos vamos a tirar bengala bien la parte derecha arriba entonces como hay tantos fusis los abuelos tendrían que estar aguantando espero que me aguanten de verdad si no estamos en problemas uy amigos no este diseño está muy potente no me digas que no los voy a acabar amigos no acabó la base tendría que haber tapado todo el tiempo con cortinas de humo para éste no acabó la base amigos este diseño hay que hacerlo súper despacio y barriendo todo yo por apurado me queda sin tropas demasiado rápido amigos salió un fail aquí igual el diseño está muy bueno es recomendado es un rango 17 es un rango 17 que sabe que el diseño va a aguantar sí bueno muy interesante ese diseño muy interesante ese diseño de tres alas ok pensé que lo puede hacer rápido pero no acá en este diseño habría que barrerlo todo o por lo menos barrer hasta el primer motor barrer hasta el primer motor y después ya venga las directas hasta los últimos dos porque si lo quieren hacer rápido como yo ya saben que viene puro fail entonces háganlo de frente barriendo despacio no hasta llegar hasta hasta el final sería la mejor manera de atacarlo porque si no fail bueno así que nada voy a esperar el siguiente cofre que llega en 6 horas bueno voy a intentar llegar al rango 18 voy a jugar un rato más voy a cambiar diseño e intentar llegar al rango 18 que hay y bueno cualquier cualquier novedad ya estaré subiendo vídeo bueno había la noche no creo que eso ha habido recién mañana mañana ya les traigo más novedades de lo que es jugar en cuatro salas y a ver qué diseño nuevo puedo puede inventar ok cualquier duda pregunta de lo que es cuatro salas me lo deja en la parte de los comentarios gracias por hacerme el aguante y bueno ahí les dejo el árbol para que vean como como lo estoy llevando ok así que nada un saludo y hasta mañana hasta el próximo vídeo